Estoy aquí en una parcela que planta unos nogales y me habéis preguntado muchas veces, algunos en los comentarios, que que hay que hacer para que los jabalíes y los corzos no los dañen. Pues yo os voy a explicar un poco lo que he hecho. Aquí he plantado 44, 44 nogales que llegan hasta ya hasta el final y muchos este año se me han secado por la sequía, cuatro meses sin regarlos, han sobrevivido, bueno bastante, yo creo que la mitad casi, y lo que he hecho ha sido lo siguiente, el primer año que los planté no hice nada y los jabalíes me los escarbaron todos y me los arrancaron, los tuve que volver a plantar y lo que he hecho yo ha sido lo siguiente y me ha dado un buen resultado, mirad, he atado unas de estos refrescos aquí con una varilla que suena, entonces si los corzos se acercan, esto suena, le voy a poner otra para qué, para qué suene más si vienen, a ver, vamos a ver dónde tengo la navajilla, que voy siempre preparado por aquí, se hace un agujero, se hace un agujero aquí, por aquí, en esta parte, luego se remacha un poquito esto con un alicate para que haga en forma de campana y así suena, veréis como lo hago yo, esto por aquí, como todo el mundo tomamos refrescos, y más en esta época del año, aquí hago unos nudos gordos para que no se pasen por el agujero, ya está, bueno, pues es esta ya, es lo que hago, lo corto, esto a mí me ha dado un resultado bueno, y mira que por aquí hay corzos, está todo lleno, no se ve alguno por chiripa, y los jabalíes también vienen ya de los pinares, que están aquí mismo, los pinares cruzan aquí, donde se siembran los trigos, que esto es zona todo de cereales, y se pasan para acá, y nada, yo hasta ahora lo he hecho fenomenal, me ha dado un resultado, vamos a ver, entonces los corzos cuando vienen, si tocan aquí, con los cuernos, porque esos más que nada son con los cuernos, pues se tocan, eso para los corzos, y luego para los jabalíes, cada 15 días o un mes, vengo y hago lo siguiente, en un spray de estos, bueno en un spray no, en un fumigador desecho un poquito de colonia, y esta por ejemplo, es una marca que es heno de pravia, huele bien, debe ser buena, bueno yo que sé, le he hecho aquí un poquito, un poco bastante, pero puede valer cualquier colonia que tengáis por ahí, vale, bueno ahora, la rellenamos de agua, esto, bueno aquí en el campo, como no hay contaminación, no hay nada, da un olor, que vamos, yo creo que los animales lo deben, lo deben de detectar a cien metros, hago así, en cada, en cada arbolito, hecho así, bueno, vamos a ver, así, alrededor, al tronco no, al tronco no le he hecho, no sé que a lo mejor puede perjudicar, aunque no creo, le doy una mano así alrededor, y les hago a todos por igual, les hago a todos igual, así, y aquí no se han acercado hasta ahora ninguno, fijaos cómo está este de bien, y casi no le tengo nada más que el poquito, protector que tengo aquí, y ha crecido, bueno, muy poco, este tiene tres años, nada más, y eso es todo lo que os quería enseñar, como habéis preguntado muchas veces, que hacía yo, si tenía algún método, pues el método que tengo es este, me ha dado buen resultado, las latas de refresco, y nada más, eso es todo, hasta la próxima, espero que os haya gustado, vale, hasta luego. Gracias.